Ramón es un hombre que apareció un día de tormenta terrible en el 2001. Caían ese día que cayeron piedras y bueno. Y yo lo vi acá en la esquina y estaba tapado con una bolsa él. Y bueno, lo ayudé, lo traje un auto, lo metí en un auto y... ¿Usted tiene un taller? Yo tengo un taller de moto y arreglo autos también. Y bueno, y tengo un coche ahí que estaba arrumbado y lo crucé para que pueda dormir él. Y acá está, acá lo tenemos. ¿Oís es un vecino más del barrio? Sí, ni hablar. Es un buen hombre, laburador. Hace lo que puede, pero labura. Y bueno. Bueno, Ramón, ¿cómo se pasa estos días? La gente te grita, te saluda, es lo que estamos viendo, te acompaña. Todo el mundo recién me saluda, me quieren mucho, me ayudan. ¿Te emocionás? Y él es así, Ramón. ¿Es así? ¿Se emociona? Sí, se emociona mucho, pero se tiene que quedar tranquilo el viejo. Se tiene que quedar tranquilo porque siempre le vamos a ayudar acá. Acá no va a tener problemas, así que si algo se puede ayudar en algo, lo necesitamos para él. Eso es importante. ¿Qué necesita, Ramón? Sí, un terreno, una casilla. Vos tenés una vida, Ramón, detrás, una historia. Llegaste acá por una situación familiar. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pero mi señora tiene la casa, tiene todo, no le falta nada, gracias a Dios. Ella tiene todo. Nunca le faltó nada. Y nunca me molestó por plata, porque ella tiene plata y yo trabajo para ganarme mi plata. ¿Hacés changas? Sí, hago changas. Pido moneda. Pido moneda. Vendo lapicera, cuando puedo, vendo lapicera. Ese es mi trabajo. Javier, es importante lo que está expresando Ramón, porque no es muy habitual que alguien llegue a un barrio y viva en la calle y los vecinos no tengan inconvenientes con esa persona. Puro. Sí, sí, bueno, porque él... Uno ve todos los días. Y él se lo merece también porque es una buena persona y bueno, por eso mismo lo ayudamos y no lo puedo dejar solo en la calle. Gracias.